MÉTODO DE ANÁLISIS LITERARIO La expectativa del logro para este contenido es Desarrollar en los educandos las competencias requeridas para la lectura analítica y crítica de textos literarios. Antes de iniciar con el contenido, recordemos que Los textos literarios son aquellos escritos que el autor denota emotividad como producto de la realidad que vive. Ahora sí, nos adentramos con el MÉTODO DE ANÁLISIS LITERARIO Iniciamos hablando de los géneros literarios. Recordemos que tenemos tres. El género narrativo, género lírico y género dramático. Dentro del género narrativo podemos encontrar novelas, cuentos, leyendas, fábulas, entre otros. Dentro del género lírico podemos encontrar poemas, odas, canciones, entre otras muchas más. Y dentro del género dramático podemos encontrar tragedias, comedias e intremés. El método de análisis literarios Conlleva ciertos pasos o ciertos elementos a revisar dentro de una obra literaria. Tenemos la lectura y comprensión del texto La localización del texto Determinación del tema Determinación de la estructura Punto de vista Y tema central La lectura y comprensión del texto ¿A qué nos referimos con esto? Tienes que leer el texto cuantas veces sea necesario hasta entenderlo. Buscar en el diccionario todas las palabras de las que no estés claro o no conozcas. La localización del texto Para poder localizar el texto literario Deberás señalar el género literario al que pertenece el texto Determinar si se trata de un texto independiente o de un fragmento Si se trata de un texto independiente o completo Debes localizarlo en el punto exacto de la trayectoria artística del escritor Si se trata de un fragmento Debes situarlo dentro de la obra a la que pertenece Y esta dentro de la obra del escritor Por último Deberás localizar al autor en su movimiento literario concreto Determinación del tema Para encontrar el tema de un texto El lector se pregunta ¿De qué trata? Esta determinación del tema resume el contenido del texto en unas pocas frases Sin necesidad de plasmarlo por escrito Determinar el tema ayuda a saber exactamente lo que el autor quiere expresar Indica el tema del texto Es decir Que recoge la idea central o el asunto Incluyendo de hacer posible La intención del emisor En el enunciado conciso y sencillo Determinación de la estructura Recordemos que la estructura Es la forma de organizar las partes de un todo Por tanto En un texto literario Encontramos estructura externa Y estructura interna Dentro de la determinación de la estructura Debemos indicar Cómo se distribuye el contenido A lo largo del fragmento En párrafos En estrofas En parlamentos de distintos personajes Etcétera La estructura externa Es aquella estructura métrica Rima Acentuación Estrofa Composición Si se trata de un texto poético Parlamentos Monólogos Apartes Acotaciones Y divisiones en escena Cuadros O actos Si el texto es teatral División en párrafos Según las formas de expresión Sucesión de pasajes narrativos Descriptivos O dialogados Exposición Argumentación Si el texto pertenece a un género narrativo La estructura interna Dentro de la estructura interna Se indican los apartados del texto Procurando que estos sean poco numerosos Y considerando que no tienen por qué coincidir necesariamente con las estrofas si el texto está en verso O con los párrafos si el texto está en prosa Es la manera de distribuir los sucesos en la narración En este sentido Los relatos suelen presentar tres partes Planteamiento Nudo Y desenlace El punto de vista Este apartado hace referencia al punto de vista del lector sobre el texto literario Para encontrar el punto de vista Es necesario realizar una conclusión Con la que se incluyan los aspectos más relevantes relacionados con anterioridad en el comentario Así como una breve valoración crítica sobre el fragmento, la obra Y si se quiere, también sobre el autor El tema central Toda obra literaria gira alrededor de un tema principal Del que se derivan otras categorías Es imprescindible que desde el primer momento Marques el tema que analiza el texto Y señales cuáles son los recursos de los que se vale el escritor Dentro del texto literario Para poner en práctica lo antes visto Tenemos unos pequeños ejercicios Dentro de estos ejercicios Analizaremos los siguientes textos literarios El primer texto literario Es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Del autor Miguel de Cervantes Saavedra Damos lectura Al texto Así Con el espíritu como en el cuerpo siendo Pues así que las armas requieren espíritu como las letras Veamos ahora ¿Cuál de los dos espíritus es del letrado o del guerrero? Trabaja más Es el fin y paradero de las letras Que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo Poner en su punto la justicia distributiva Y dar a cada uno lo que es suyo Entender y hacer que las buenas leyes se guarden Por fin Cierto generoso y alto y digno de grande alabanza Pero no de tanta como merece aquel A que las armas atienden Las cuales tienen por objeto Y fin la paz Que es el mayor bien que los hombres puedan desear en esta vida ¿Recuerdas el primer paso para análisis de textos? Exacto La lectura y comprensión del texto Hemos realizado ya una lectura del texto Ahora ¿Qué más hace falta para la lectura y comprensión? Exacto Dijimos que debíamos leer el texto Las veces que fuese necesario Y también Buscar las palabras desconocidas En este caso Hemos seleccionado una Distributivo o distributiva Distributiva es un adjetivo Y tiene el significado O se le atribuye Que es la distribución O está relacionado con ella Recordemos que en el texto Nos decía Poner en su punto la justicia distributiva El siguiente paso Para el análisis de un texto Es la localización del texto Dentro de la localización del texto Debemos señalar el género literario al que pertenece En este caso El texto que estamos analizando Pertenece al género literario narrativo Debemos determinar Si se trata de un texto independiente O de un fragmento En este caso El texto del que nos encontramos Es un fragmento Del capítulo 37 De la primera parte De la novela Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Finalmente Debemos localizar Al autor Dentro de su movimiento literario Dentro de su movimiento literario Don Quijote de la Mancha Se ubica en el siglo de oro De la literatura española Entre los siglos XVI y XVII Los movimientos artísticos Que prevalecían en ese momento Era el renacimiento Y el barroco El siguiente paso Para el análisis del texto Es la determinación del tema En este caso Hemos determinado Que el tema Es el enfrentamiento Del mundo presente Y el mundo caballeresco medieval Esto es uno de los temas Que se presentan en el libro Y que lo convierte En un libro universal En la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Se busca demostrar Que un corazón noble Puede causar Un gran impacto En el mundo Aunque sus ideales Inicialmente Están basados En la fantasía El siguiente paso Para el análisis De un texto Es la determinación De la estructura Recordemos Que la determinación De la estructura Se basará En analizar La estructura interna Y la estructura externa De un texto En este caso Dentro de la estructura interna Hay que basarnos En los elementos intertextuales Indispensables En todo escrito Se consideran Los hechos Las acciones Que conforman La trama El argumento El narrador Los personajes El tiempo El espacio Y el ambiente El argumento De este texto Es que animaba A la gente A ver las cosas Según sus propios criterios El narrador Protagonista Los personajes Don Quijote El tiempo El siglo XVI El lugar España En la estructura externa Dijimos que debíamos ver Aquella forma de expresión Dentro de las formas de expresión Encontramos Que este texto Pertenece a la argumentación Las formas de expresión Se dividen En formas representativas Que son las que reproducen la realidad Y las formas reflexivas Que son las que analizan la realidad En este texto El autor Estaba analizando la realidad La justicia Que podía haber en el mundo Por tanto La forma de expresión A la que pertenece Es la argumentación El punto de vista En el Quijote Están las costumbres De la época Los trajes Los oficios Los conocimientos Y los ideales Mezclados con el relato mismo Es así Que el realismo Y el idealismo De la vida Se unen Y se complementan Presentando Una vasta experiencia Del mundo Y del alma humano El tema central El tema central De la obra Don Quijote De la mancha Es demostrar Que un corazón noble Puede causar Un gran impacto Pero El tema central Entonces Sería La nobleza Mezclado con aventura Ya que es a través De las aventuras Donde se nos dan Estos temas El siguiente texto A analizar Es el poema Yo pienso en ti Del guatemalteco José Patres Montúfar Damos lectura Al poema Yo pienso en ti Tú Vives en mi mente Sola Fija Sin tregua A toda hora Aunque tal vez El rostro indiferente No deje reflejar Sobre mi frente La llama Que en silencio Me devora En mi lóbrega Y yerta fantasía Brilla tu imagen Apacible Y pura Como el rayo De luz Que el sol envía A través de una bóveda sombría Al roto mármol De una sepultura Callado Inerte En estupor profundo Mi corazón Zambarga Y senajena Y allá En su centro Vibro moribundo Cuando entre el vano estrépito Del mundo La melodía De tu nombre Suena Sin lucha Sin afán Y sin lamento Sin agitarme En ciego Frenesí Sin proferir Un solo Un leve acento Las largas horas De la noche Cuento Y pienso En ti Iniciamos Con el análisis Del texto Recordemos Que el primer paso Dentro del método De análisis De textos Es la lectura Y comprensión Del texto Hemos realizado ya La lectura Del texto Recuerda Debe realizar Varias lecturas Antes de empezar El análisis Luego de la lectura Del texto Para su mayor comprensión Debes buscar Las palabras Desconocidas En este caso Hemos elegido Tres palabras Lóbrega Yerta Y estupor Lóbrega Significa Que es oscuro O sombrío E inspira Temor O tristeza Yerta Que está rígido O inmóvil Especialmente Si es a causa De la muerte El frío O una emoción Muy fuerte Estupor Estupor Se utiliza Cuando haya Asombro O sorpresa Exagerada Que impide A una persona Hablar O reaccionar Luego de la lectura Y comprensión Del texto Continuamos Con la determinación Del tema En cada verso Del poema Yo pienso en ti Se percibe Una enorme Melancolía Amorosa Continuamos Con la determinación De la estructura Del texto Que estamos analizando Recordando Que dentro De la estructura De un texto Encontraremos Estructura interna Y estructura Y estructura externa En este caso La estructura interna Como dijimos Anteriormente Vamos a buscar Los argumentos O Los Sucesos Dentro de la narración En este caso Como nos encontramos Con un poema Veremos Que temáticas Se abordan En las estrofas De determinado poema Dentro de este poema Yo pienso en ti En las primeras Dos estrofas Nos habla De un recuerdo Melancólico Y en las segundas Dos estrofas De un desánimo Amoroso Continuamos Con la estructura Externa Dentro de la estructura Externa Vamos a analizar La métrica Y los acentos La métrica Es la medida Que va a tener Cada verso Es decir Cada línea De cada estrofa Del poema El acento Está relacionado Con el ritmo Con los tiempos Que marcamos Al momento De declamar El poema En este caso Como puedes ver En pantalla Los versos De yo pienso en ti Son versos En decasílabos Están divididos Como puedes verlos Y puedes contarlos Conmigo Yo Uno Bien Dos Suen Tres Ti Cuatro Tú Cinco Vi Seis Ves Siete En Ocho Mi Nueve Men Diez Te Once Tiene once Sílabas Hay sílabas Que están unidas Por ejemplo So En Que son de diferentes Palabras Pero En los poemas Se solizar Una licencia Poética Que Se usa Para unir Dos vocales De palabras Diferentes Si están Seguidas Los versos De este poema Son versos Regulares Esto Significa Que tienen Que tienen El mismo Número De sílabas En cada Verso Estos Versos Respetan La rima Y las Estrofas Las sílabas Métricas No coinciden Exactamente Con las Sílabas Normales Como les decía Porque Al medir Versos Hay que tener En cuenta Las siguientes Reglas Para medir Un verso Hay que tener En cuenta La sinalefa Que es la unión De vocales Lo que les mencionaba Anteriormente Y la acentuación De la palabra Final Si la palabra Final Fuese una palabra Aguda Entonces Tendríamos Que automáticamente Sumarle Una sílaba En este caso No son agudas Entonces La palabra Queda normal El verso Queda en Once sílabas El acento Del poema Yo pienso en ti Tiene un acento Final O estrófico En la poesía El acento Es un recurso Estilístico Asociado al ritmo Como les mencionaba En el principio Que marca la regularidad De los apoyos De tiempo Y que se realiza Al final De un verso Si nos fijamos Tenemos remarcados Con un color azul Ciertas sílabas De cada verso Esto es Porque las últimas Palabras De cada verso Son palabras Graves Entonces Llevan Un mismo Ritmo Una misma Regularidad De apoyos De tiempo Proseguimos Con la determinación De la estructura En esta parte Veremos Las estrofas La estructura Y la rima Dentro de las estrofas Para esto Deberás ver Los obversos Con los que cuenta Cada estrofa Al poema En este caso Tenemos la primera estrofa Del poema Yo pienso en ti La cual Cuenta con cinco versos Por tanto Será un quinteto Esta estrofa Está formada Por cinco versos De arte mayor Recuerda Que son en decasílabos Ya que cada verso Cuenta con once Sílabas métricas Que riman En consonante La estructura Es fija Ya que cada estrofa Del poema Del poema Posee cinco versos Y cada uno De estos versos Posee Once sílabas La rima Como mencionamos Anteriormente Es una rima Consonante La rima Consonante Se produce Cuando los fonemas Con los que terminan Dos o más versos Coinciden a partir De la última vocal La acentuada Es decir Se repiten los sonidos Tanto de las vocales Como de las consonantes Como puedes ver Tenemos subrayados Las últimas letras De cada palabra De los versos Que conforman Esta estrofa Los cuales Coinciden Si te fijas Ente Y ora En el primer verso Termina en mente El tercero En indiferente Y el cuarto En frente Los tres riman Con ente El segundo verso Y el último verso Terminan en ora Ora Y devora Los cuales También riman Por tanto Esta estrofa Tiene una rima Consonante El punto de vista En Yo pienso en ti Se adentra Al lector En una vorágine Desde el inicio De la lectura Es en cuanto a versos Un poema pequeño Pero cargado De una gran intensidad De sentimiento El tema central Un amor Irrealizable En conclusión El análisis literario Consiste en un tema Una evaluación Para desmenuzar Y reconocer Los distintos aspectos Que conforman Una obra Gracias al análisis Literario Se puede conocer Qué recursos Utilizó el autor De una obra En particular Con qué intención Los empleó Y qué aspectos Tuvo en consideración A la hora A la hora De desarrollar Una determinada Estructura Ahora sí Viene tu parte Las actividades De aprendizaje Independiente En esta actividad Misión del amor De francisco Quevedo Cópialo en tu cuaderno Y responde Las siguientes preguntas ¿Cuál es el tema Central del poema? ¿Qué tipo de estrofa O agrupación estrófica Tiene el poema? ¿A qué movimiento Literario Pertenece? Gracias por llegar Hasta el final De esta videoclase